Ahora os voy a mostrar una selección de nuestros cortacéspes, estos dos primeros modelos son dos modelos de cortacéspes eléctricos, el primero de ellos es un modelo de 1000 vatios y el segundo de 1300, este primer modelo sería para un uso ocasional y para dimensiones de terreno de hasta 500 metros cuadrados en cuanto al segundo modelo es una marca nuestra es la marca titán hablamos de un modelo de 1300 vatios dimensiones del terreno de hasta 800 metros cuadrados y un uso mucho más frecuente este modelo en concreto es un modelo de batería incorpora una batería y un cargador de 4 amperios el uso que le podemos dar es un uso ocasional hasta 500 metros cuadrados la duración de la carga completa de la batería sería para 120 metros cuadrados y la duración de la batería en cuanto a la carga sería de dos horas y el siguiente modelo sería para jardines o para terrenos que tengan unas grandes dimensiones en este caso este modelo de gasolina es un es un cortacéspes de la marca titán seguimos con nuestra marca para dimensiones de hasta 1200 metros cuadrados incorpora un motor brick stratum ideal porque te reduce las emisiones y tiene muchísima durabilidad además que tiene un conector para poder lavar la plataforma y tiene un sistema de mulching descarga lateral y descarga trasera y